Hola amigos, en esta ocasión no vamos a hacer un montaje electrónico, más bien vamos a ver un recurso para ahorrarnos un buen dinero precisamente cuando hagamos según qué tipos de montajes electrónicos. Hablo de los disipadores térmicos. Los disipadores tienen más o menos esta apariencia, pueden ser desde simples chapitas, los hay aún más pequeños que este y se le adosa normalmente un semiconductor para que el calor generado en exceso se vaya a la atmósfera gracias a la radiación de esta pieza, del disipador, normalmente están hechos en aluminio y bueno, hay de tamaños crecientes hasta llegar a tamaño mediano o grande, que es el que nos interesa porque aquí es donde nos vamos a ahorrar el dinero. Por ejemplo, en este modelo podemos poner un encasulado TO3 y también podemos poner un encasulado TO220, muy común, con un solo tornillo, de manera que el calor generado se va a la atmósfera gracias a la radiación del disipador. Es importante que veáis la forma que tiene una parte plana donde irá el semiconductor y unas aletas refrigeradoras. ¿Hay alguna alternativa a este material? Yo creo que sí. Esto es perfil de aluminio de carpintería metálica. Con esto hacen las ventanas, puertas, raíles de sistemas correderos, un montón de sistemas y hay de muchas formas y tamaños, pero nos vamos a centrar en aquellos que precisamente nos recuerdan por su forma al de un disipador. Este mide poco más de medio metro. Nosotros vamos a cortar el trozo que necesitemos. Este es del mismo tipo que el que estáis viendo, un tamaño más adecuado. Pues fijaos que tiene exactamente, prácticamente la misma forma en esta dimensión, en esta es igual y además tenemos una zona plana para poner el semiconductor y aletas. En este tenemos tres aletas por lado, en este solo dos, pero una de ellas hace una doblez y además por debajo lleva también un poco de aleta y este no lleva, así que la superficie prácticamente es equivalente. Ahora vamos a ver la diferencia de precio. ¿Y dónde conseguir este material? En una carpintería metálica, que es donde trabajan este tipo de material, mejor que ir a un almacén porque allí te van a obligar a comprar la barra entera que mide seis metros y medio y además a precio de aluminio nuevo. En un taller de carpintería metálica este material lo van gastando hasta que llega un momento en que los trozos son tan pequeños que no les resultan de utilidad, los van amontonando, así que lo que para ellos es chatarra, para ti puede ser valioso a un precio mucho menor y encima no te obligan a llevarte seis metros y medio. ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar con este sistema? Pues más o menos un disipador como este nos puede costar fácil cuatro euros, da igual que sea en una tienda que en internet, de cuatro euros no creo que baje. ¿Y esto? Pues bien, dos trozos como este que miden un metro diez me los han dado por diez euros y teniendo en cuenta que el corte se come un poquito, de aquí puedo sacar catorce como este. Si dividimos diez euros entre catorce nos salen setenta y un céntimos, hasta cuatro euros yo creo que el ahorro es considerable. Todo esto que acabamos de ver viene a cuento porque en el próximo vídeo lo vamos a necesitar, vamos a necesitar un buen disipador. Mi intención es hacer un circuito que por cierto me habéis pedido en un montón de ocasiones y yo la verdad estaba muy interesado en hacer, es un circuito regulador de potencia para corriente continua, es decir, un regulador de velocidad de giro para motores de corriente continua y esto tiene una aplicación típica para hacer una bicicleta eléctrica. Así que este regulador tendrá que ser de potencia, no vale que sea de unos pocos vatios, lo vamos a hacer potente, vamos a meter chicha ahí que sea capaz de manejar quinientos vatios, incluso un kilovatio, para que no se quede corto. Este motor por ejemplo de doscientos vatios es de un patinete y puede mover una bicicleta perfectamente. El límite de potencia para bicicletas eléctricas en España es de doscientos cincuenta vatios, pero el mundo es muy amplio y a lo mejor en tu país se pueden usar quinientos vatios, mil vatios, muy bien, pues nuestro regulador dará la talla para motores de esas potencias. Hasta entonces, un saludo.